zorros con la finalidad de crear nueva generación de hombres y la nueva generación de hombres creadas por Pachacamac fue bendecida con mayor cantidad de agua y mejor capacidad para dominar sus tierras, eso es lo que son las tierras de Pachacamac que están en la ciudad de Lima, cualquiera puede ir a visitar estos territorios, Pachacamac está algunas horas de acá en Lima, pero miren como nos está contando como se inició este lugar, con una lucha entre el dios Pachacamac, se dan cuenta que es un mito, porque habla de dioses, de orígenes, vamos a ver, que diferencia hay ahora con las leyendas, miren hay diferencia entre mito y leyenda, ahora nos va a leer una niña, a ver este Maribel, léeme la leyenda La leyenda Son narraciones fantásticas que intentan explicar algo, se transmiten de generación en generación, es parte de la cultura y las creencias de un pueblo o lugar, ejemplo, la leyenda del origen del imperio de los Incas Ya mismo Muy bien